Amigo y hermano Mario Mérida, recuerdo Mario esa primera vez que me tocó a mí también estar acá Y déjame decirte que a raíz de este día, de esa decisión que tomaste de abrirle tu corazón al Señor Tu vida no volverá jamás a ser la misma Muchísimas gracias, que Dios te bendiga Y es así como iniciamos con la primera pregunta a cargo de nuestro compañero guerrero Rodolfo Morales desde Zacapa Bienvenido Rodolfo, Dios te bendiga Gracias, gracias hermano Granville, muy buenas noches a todos, bendiciones Es un gusto, un privilegio poder estar acá y poder compartir esta noche Siempre que es un testimonio, es algo muy especial Porque ya lo decía hermano Granville, se abre el corazón Y es el momento de que sea de bendición para todos, verdad Y yo Mario, te doy la bienvenida y te felicito por ese deseo, esa valentía de poder hablar de tu testimonio Que yo siempre lo he visto como nuestro testimonio, como un tesoro, verdad Entonces, mi primera pregunta es Mario, ¿a qué edad comienza tu carrera alcohólica? Muy buenas noches, amable audiencia que ya nos ahorran con su presencia a través de las dos vías de transmisión Por Facebook Live y por Zoom Para mí es un gusto enorme poder estar ya al aire Y pues hoy tengo el gran privilegio de poder contar un poco de lo que ha sido mi vida alcohólica Y pues bueno, gracias Rodolfo por la oportunidad, gracias por la pregunta Quiero comentarles de que definitivamente todos pasamos un proceso bastante doloroso Desde que iniciamos esta carrera alcohólica Y pues en mi caso empecé yo a beber a la edad de 12 años A muy corta edad yo empiezo a beber ¿Y qué fue lo que a mí me llevó a beber? Pues déjenme comentarles de que yo soy el último hijo de seis hermanos Somos seis en total Desafortunadamente todos caímos en las garras del alcoholismo A mi corta edad pues a la edad de 12 años En mi familia sucede algo que pues yo sé que en muchas familias ha pasado Y es la separación de mis padres Y cuando ese acontecimiento llega a mi vida Definitivamente a mí me impactó en sobremanera Porque uno viene creciendo con la imagen maternal y paternal Desde muy temprana edad Uno ve a sus padres unidos Uno ve que ellos están con uno creciendo Y cuando ese evento llega a mi vida pues fue fatal ¿Verdad? Porque ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida? Pues yo vengo y me refugio en el alcoholismo A una temprana edad Por eso hoy en día yo tengo conocidos Vecinos ¿Verdad? Que a temprana edad Ya están iniciando ¿Verdad? En el alcoholismo Y pues a veces me tomo unos minutos Para poderles platicar Para poderles contar Así a pequeños rasgos ¿Verdad? Que ¿Cómo fue mi vida? De ¿Cómo fue que yo inicié En esta terrible enfermedad? ¿Verdad? Porque definitivamente después de iniciar esta carrera alcohólica Suceden muchas cosas desastrosas en mi vida Y pues en el transcurso que vayamos desarrollando el tema Pues vamos a ir contándoles Cómo se ha ido Cómo fue que esta enfermedad alcohólica fue evolucionando en mi vida Y fue destruyendo ¿Verdad? Todo lo que yo tenía a mi alrededor Así que pues Esa es la respuesta que yo tengo en esta noche A muy temprana edad inicié ¿Verdad? Yo sé que tal vez Tu amigo o tu amiga que me estás viendo en este momento Quizás estás iniciando Yo lo que te puedo decir es de que te quedes hoy acá Que puedas escuchar Y que puedas tomar la decisión De que si ya iniciaste pues que la pares ¿Verdad? Que ya no sigas porque te vas a ahorrar unos bastantes años Te vas a ahorrar de sufrimiento Es todo lo que yo les puedo compartir en esta primera pregunta Esperamos la segunda Gracias Muchísimas gracias hermano Mario Impresionante testimonio realmente Ver hasta donde nosotros como padres Sin darnos cuenta muchas veces Cambiamos el rumbo de nuestros hijos Se parece mucho tu vida a la mía Amado Mario Yo un poquito antes Para mi mala suerte También tenía recuerdo como unos 5 o 7 años Y en una fiesta que mis papás estaban Cumpleaños de una hermana de mi mamá Yo me fui con un grupo de amigos Yo era el primito más pequeño Y a mí me gustaba andar con los de 12, 15 Y empezaron a retarme A que no te tomas un trago A que no te lo tomas Y yo dije a que sí Y sin darme cuenta Yo abrí esa pequeña puerta Todos se burlaban de mí Yo no sabía que estaba pasando con mi cuerpo No sabía que era lo que estaba en ese momento sucediendo conmigo Solo yo veía que todos se burlaban Y se reían Yo estaba vomitado, orinado Y pasé todo ese día Toda la tarde Toda la noche Y todo otro mediodía Afectado por el consumo de esos vasos Que yo tomé del alcohol Por ese descuido de mis papás Mucho cuidado, padres De las decisiones que tomamos Yo escuchaba en vencedores jóvenes Hace un par de semanas Que decía la mamá de un vencedor joven Yo soy el estorbo del pecado de mis hijos Y es en eso En lo que tenemos que procurar hoy en día Yo a veces Lo saco un poquito de onda A mis patojos Tengo un par de adolescentes Y ahí ando atrás de ellos Como que fueran mujeres Me dicen a veces Que los tengo que andar controlando Pero también hoy que entiendo Tengo que ser un estorbador de pecado Para mis hijos Entonces muchísimas gracias Por compartir con nosotros Mario Vamos a la segunda pregunta Que está a cargo De mi amigo Luis Alberto Adelante Adelante Mánager Muchas gracias por el espacio Muchas gracias Mario Por tomarte El tiempo De poder compartir Con nosotros Lo que fue Tu Lo que es tu testimonio Y sin duda Va a impactar A muchas personas Y te felicito Que A mí me pasa lo mismo Yo cuando veo Un jovencito Pues yo trato La manera De De explicarle pues De que Las consecuencias Del alcoholismo Y me pongo de ejemplo yo Y a los compañeros Que nos están viendo Pues les digo Si se puede dejar de beber Y Para prueba de ello Pues es Es la vida De De Mario Mérida Mi pregunta es que Cuando llegaste A la mayoría de edad Conociste a una persona Y comenzaste una relación Y Me gustaría que nos Nos contaras Algo de lo que De lo que De lo que sucedió Y viviste En esa En esa relación Bueno Gracias Amigo Luis Alberto Por Por la Por la pregunta Sí Definitivamente Antes de que Yo Pues este Entrara en esa Mayoría de edad Yo tengo una novia Muy ahí Muy querida Y muy amada ¿Verdad? Y Pues Pasamos bastantes Años De noviazgo Luego Vamos Y como se llaman Pues nos Nos unimos No nos casamos ¿Verdad? Sino nos unimos Por el tema De que Ella Pues Quedó embarazada Y pues Yo me vi En la obligación ¿Verdad? De pues Llevarla a mi casa Pero Uno piensa Que a veces Esa situación Pues va a frenar Tu alcoholismo Y En mi caso No fue No fue No fue eso ¿Verdad? Sino al contrario A mí no me importaban Que ella estuviera embarazada Que fuera A nacer Mi primer hija Sino que Yo seguía Con la misma vida ¿Verdad? La misma rutina De seguir bebiendo Mi cuerpo Lo único Que Que exigía Era alcohol Droga Porque En las dos Situaciones Tengo el doble Problema ¿Verdad? Entonces Pues nada Continuamos ¿Verdad? Y Llega un momento Definitivamente Donde la pareja Sentimental Que está a tu lado Se cansa De ver De que no cambiamos Y en mi caso Pues eso fue Lo que pasó Definitivamente Destruir ese matrimonio Si lo podemos llamar De esa forma Yo recuerdo Que Cuando Mi primera hija Iba a nacer Yo andaba bebiendo De hecho Ni me di cuenta Cuando nació Solo recuerdo Que un amigo De la bebetoria Fue el que me dijo Tu hija Acaba de nacer Imagínense Hasta que grau Un padre Tan irresponsable Como yo Puede caer ¿Verdad? De no No pasar Ese espacio ¿Verdad? Que es un espacio Muy bonito De la De que tus hijos Pues están en el vientre De su madre El no estar ahí Definitivamente Eso va afectando Tanto a la pareja Como a los hijos ¿Verdad? Después de que nace Mi primera hija Pues definitivamente Seguimos viéndonos Por ocasiones Con la mamá De ellas Y Llega mi segunda hija Al año Precisamente Al año De que nació La primera Queda embarazada Nuevamente Obviamente Nosotros no estábamos bien Porque de vez en cuando Nos mirábamos ¿Verdad? O sea No fue Fue una relación Totalmente distorsionada ¿Verdad? Porque no estábamos No era una formalidad La que había Sino que En ocasiones Cuando podíamos Vernos Lo hacíamos ¿Verdad? Entonces Llega mi segunda hija Y pasó exactamente La misma historia De la primera Yo sigo en la bebetoria Yo prefería A los A los amigos De la bebida Que mi familia Que mis hijas Y como les vuelvo A repetir Un padre Totalmente irresponsable Un padre Totalmente Desamorado Porque no sentía Yo ese No sentía yo Ese amor Hacia mis hijas ¿Verdad? Y es algo que Pues Hasta la fecha A mí me duele Bastante Y vengo acarreando Con esa situación Y pues Tiene que llegar El momento De que me tengo Que perdonar Para poder Salir de esa Situación Entonces Como les vuelvo A repetir La familia La esposa La pareja Que uno tiene En su momento Pues definitivamente Se cansa Se aburre De una vida Tan miserable Que uno le puede Llegar a dar Y pues Llega el momento De que pues Nos tenemos Que separar ¿Verdad? Entonces Yo tengo Un fracaso Ya en mi vida Un fracaso Con una persona Con una novia Que tuve Y Pues definitivamente Eso llega A marcar Nuestras vidas ¿Verdad? Porque Uno Uno lo que quiere Es pues Formalizar un hogar Estar en comunión Y en paz Pero Cuando Desafortunadamente Tenemos el vicio Del alcoholismo Y drogadicción Pues ese Ese hogar Definitivamente No va a funcionar Porque Yo hoy en día Entiendo que Para que un hogar Prospere El centro Tiene que ser Dios Y tuve Tuve que pasar Un proceso Muy doloroso Para que yo Lograra entender eso Y por eso Es de que Hoy amigo Amiga Que nos estás viendo Te invitamos Si tu matrimonio Está Al borde Del fracaso Hoy es el día Que tú puedes Tú puedes Retractarte De todo lo malo Que has hecho De todas esas Borracheras Que te has puesto Y que hoy Puedes llegar A tu casa Y decirle a tu esposa Quiero cambiar Y decirle a Dios Primeramente Que quieres cambiar Y te aseguro Que Él te va a ayudar Solo así Es que podemos Nosotros Poder triunfar En la vida ¿Sí? Entonces Respondiendo Tu pregunta Luis Alberto Ya tengo Un fracaso matrimonial Ya tengo Pues Definitivamente Una familia Destruida ¿Verdad? Porque Eso Eso A eso Nos lleva Al alcoholismo A destruir A nuestra Familia A descuidar A nuestros Hijos Y a través De eso Se vienen Un montón De situaciones Verdad Que Que vienen A perjudicar A personas Inocentes Como lo son Nuestros hijos Gracias por la pregunta Luis Alberto Es todo lo que Les puedo comentar Gracias Muchísimas Gracias Amadísimo Mario En realidad Estimado Audiente De este Programa Yo creo Que es Importante Que hagamos Conciencia Porque Todos sabemos Cómo empieza La enfermedad En nosotros Pero no sabemos Cómo va a terminar Y muchos De nosotros Pues En el camino Hemos tenido Pérdidas Irreparables Pero en este Caso Como bien Lo decía Mario Tú jovencito Que estás Iniciando Esa carrera Alcohólica Cuando ves Aquellos Programas Cuando ves Aquella Mercadotecnia Que muestra La unidad De los amigos El compartir En la playa Y te venden La cosa Más bonita Ver una mujer Atractiva A la orilla De la playa Y esto es Lo nuestro Lo dicen Los anuncios Y en las letras Pequeñas El consumo De este programa Es dañino Para la salud Y no se entiende Ni siquiera Qué es lo que Nos están vendiendo Sabemos Cómo iniciamos Pero no sabemos Cómo vamos a terminar Pero no cabe duda Que hay una vida Con propósito En cada uno De nosotros Y yo siempre he dicho Que muchas veces No hace falta Morirse Ir al infierno Para conocer El infierno ¿Quieres conocer El infierno? Ve a la casa De un alcohólico De un drogadicto Ahí hay pobreza Desolación Hijos maltratados Mujeres lastimadas Padres Con el corazón Partido De ver aquel hijo Sufriendo Con la impotencia De no poder Hacer absolutamente Nada Porque esa decisión Únicamente Depende de ti Pero hoy Estás en el lugar Correcto Estás en el taller Del maestro Vencedores del alcoholismo Viene siendo Esa Ese hospital Digámoslo así Donde el cirujano De corazón abierto Se llama Jesucristo Donde el cirujano De mentes Se llama Mi padre celestial Allá afuera Nos dicen muchos No olvide Que usted va a ser Alcohólico Hasta el último día De su vida Y por eso Recuérdese de eso Para no beberle El señor Hoy te dice Yo soy Tu Dios Yo soy el cirujano Yo soy el doctor De doctores Que quiere sanar Tu corazón Que quiere sanar Tu mente Solo hace falta Que tú decidas Y que este testimonio De mi amado Mario Nos sirva A cada uno De nosotros Para no tocar Ese lodo cenagoso Muchísimas gracias Mario Vamos a la siguiente Pregunta Que está a cargo De mi querido Alfredito Vázquez Bienvenido Alfredo Dios te bendiga Gracias Gracias compañeros En la sala Y a todas las personas Que nos honran Con su sintonía La verdad pues Te felicito Mariño Desde esa tierra Hermosa De huehueteca Y realmente Creo que Dios nos va a escuchar Y tu testimonio Va a ser De mucha bendición Para las personas Que nos escuchan Así es Marito Y preguntándote Para seguir con el Con el cuestionamiento Pues en tu carrera Bebetoria Supimos que Que perdiste Varios empleos Varios trabajos Si nos puedes Comentar Acerca de esta Situación Marito Bendiciones Gracias Alfredito Vázquez Por la Por la pregunta Si definitivamente Sabemos Y yo creo Que la mayor parte De los que estamos En la sala De Zoom Pues hemos Tenemos el conocimiento De que cuando uno Es alcohólico Definitivamente Uno se vuelve Irresponsable Uno se vuelve Mentiroso Hay muchas situaciones Que encajan En esta situación ¿Verdad? Entonces Si definitivamente Cuando yo Estoy en En ese tiempo De bebetoria Que fue bastante Dramática Yo vengo Y estoy muy bien Posicionado En una empresa De renombre A nivel Nacional Y Pues uno se acostumbra ¿Verdad? Siempre tener Un buen empleo Una buena paga Y Definitivamente Yo sé que el dinero No es malo Pero a veces Si lo malversamos Si es malo ¿Verdad? A mí me pagaban Muy bien ¿Pero qué hacía yo Con toda la plata? Ir Invitar a todos Los amigos Uno se cree El rey Cuando uno Tiene mucho dinero De lo que te pagan En un empleo Y pues Conforme Fueron pasando Los meses Años En ese empleo Pues mi alcoholismo Iba aumentando Definitivamente Iba aumentando Y pues Obviamente Llega el momento De que pues De plano Verás Se dieron cuenta Mis jefes Del Del grado De alcoholismo Que yo tenía Y pues vienen Y me cortan ¿Verdad? Me cortan Del empleo Y Unido a ese A ese corte De empleo También fue Que se Que se sumó La separación Con la madre De mis hijas Y eso fue un dolor Bastante Bastante terrible ¿Verdad? Porque se pierden Dos situaciones Que pues Me mantenían A mí ¿Verdad? El empleo Pues un poco De relación Con la Con la mamá De mis hijas Entonces Fue bastante Traumante Para mí Pero Vamos a de que Ya el alcoholismo Estaba bastante Impregnado en mí Que ni así Hice caso Seguí En la bebetoria Seguí en la bebetoria Me despide En ese empleo Luego Después ya Después ya cuesta Conseguir empleos Porque ya te Ya te conocen Como eres Ya te conocen Que eres un irresponsable Que mientes Que no voy a ir a trabajar Porque quizás estoy enfermo ¿Verdad? Y ponemos un montón De excusas Y cuando te empiezas A conocer De esa forma Definitivamente Ya cuesta ¿Verdad? Conseguir un empleo Entonces ¿Qué es lo que toca? Ir a trabajar De lo que hay ¿Sí? Me tocó Una dura experiencia ¿Verdad? De ir a trabajar Hasta de lo más bajo ¿Verdad? Y Y como Y como viene uno Con una vida No de lujo Sino de comodidades ¿Verdad? Estás cómodo Con lo que tenés Y después de tenerlo Pues un poco todo ¿Verdad? De no tener nada Pues eso te va afectando Bastante Y definitivamente Tenía yo que hacer algo Para poder Sobrevivir O para poder Saciar esas ganas Del alcohol Y de la droga ¿Verdad? Entonces Sí Definitivamente Se pierden Varios empleos ¿Verdad? Por lo mismo Y Y pues nada ¿Verdad? Yo lo que le puedo decir A nuestra amable audiencia Es de que Pues lo mismo Si están en un En una situación Igual O peor Pues es el momento ¿Verdad? No esperemos A llegar A consecuencias Más graves ¿Verdad? Si no es el momento Que podemos Pues decirle no A la bebida Igual Es solo por hoy El mañana no sabemos Es incierto ¿Verdad? El ayer ya pasó Solo es por hoy Que necesitamos Esas 24 horas Benditas 24 horas De sobrededad Así de que Compañero Alfredo Sí Mi respuesta es esa Perdí varios empleos Por el tema De mi De mi alcoholismo ¿Verdad? Gracias por la pregunta Muchísimas gracias Por tu intervención Mario No cabe duda Que Todo el que nos sumergimos En esas terribles Garras del alcoholismo No sabemos Cómo vamos a terminar Bueno para trabajar Decían conmigo Pero es bolo Es irresponsable Es problemático Le pega a los jefes Decían conmigo De verdad A mí me tenían miedo Y al igual que Mario También me tocó Que atravesar Situaciones muy Muy difíciles En mi vida Pero es parte De ese proceso Que el Señor Tiene Planificado Para formar Tu carácter Para formar Hoy tu vida Mi amado Mario Mi querido Teleescucha Mi querido Amigo Que estás En este momento Sintonizando Este programa Date un chance Ya es tiempo Ya es tiempo De que te des cuenta Que el enemigo No está jugando A terminar contigo El enemigo Viene Y a ti Como cabeza De hogar Es lo primero Que él trata De venir Y agarrarte Y no está jugando A lastimarte Él quiere acabar Contigo Él quiere acabar Con tu vida Y acabando Con tu vida Va a acabar Con la vida De tus hijos Va a acabar Con la vida De esa esposa Va a acabar Con los sueños De ese padre Que un día De esa madre Que soñaba De ver a su hijo Un día salir adelante Y decir Yo me estoy esforzando Por él Dicen los padres Para que En mi vejez Ese hijo Pueda ayudarme Y en algún momento Pues ese anhelo Esas fuerzas Están puestas En el enfermo Alcohólico Porque Allá afuera Me decían Mañoso Bueno para nada Pero hoy entiendo Que es una enfermedad Es una enfermedad Que Que conforme el tiempo Fue transcurriendo Fuimos dejando Que hiciera daño En nuestra vida Pero esa enfermedad Tiene cura Y se llama Jesucristo Se llama Jesucristo Entonces decir Que vas a ser Alcohólico Hasta el último día De tu vida Como lo dicen Muchos por allá afuera Sería como negar Que Jesús Pagó por tus pecados En la cruz del Calvario En el nombre del Señor Somos libres Y somos más Que vencedores En Cristo Que nos fortalece Este es el taller Del carpintero Este es esta sala De emergencias Es este hospital De especialidades Donde el Señor Hace esas operaciones De corazón abierto Y de mentes dispuestas A seguir adelante Que hacemos esa invitación Amado hermano Que nos estás viendo Amado amigo Para que Compartas Compartas Y que Estas experiencias Tan dolorosas Sirvan como testimonio Vivo De que Dios Es real Y se hace rema Cuando tú Que está a cargo De nuestro director De radio Giovanni Jordán Bienvenido Giovanni Gracias Buenas noches A todos Los que Están conectados Por este medio En cambio Le decía algo Muy cierto Mi amigo Allá en Huehuetenango Jesús ya te sanó Esa enfermedad Que vivías Ya no la tenés Ya no es Tu alcoholismo Es un alcoholismo Que viviste Pero Jesús Ya te sanó Y ahora Sos una nueva persona Entonces De ahora en adelante Decís El alcoholismo Que viví Y no Mi alcoholismo Porque ya no lo tenés Vos ahí Te quería hacer Una pregunta Mi amigo ¿Pusiste en riesgo Tu vida En alguna ocasión? Gracias Mi querido amigo Giovanni Gracias por tus palabras Llenan mucho Mi corazón Porque Lo que me decís De que Fue mi alcoholismo Eso definitivamente Lo tenemos que Declarar En el nombre de Jesús ¿Verdad? Porque Definitivamente Sabemos de que Solo Él Es el que nos puede Librar De esas garras Devastadoras Del alcoholismo Y con respecto A tu pregunta Definitivamente Sabemos todos En esta sala Y los que nos están Escuchando y viendo A través de Facebook Que Cuando uno anda En el alcoholismo Definitivamente Ponemos en riesgo Nuestra vida Y pues mi caso No fue la excepción ¿Verdad? Tuve varios accidentes Pero Cabalmente Ahorita viene a mi mente Uno que Pues definitivamente A pesar de lo Algo traumático Que fue Pues no No se hizo caso ¿Verdad? Recuerdo una vez Que estábamos bebiendo Con los compañeros De Bebetoria Y nos dieron Ya La madrugada ¿Verdad? Y ahí sí que Cada quien para su casa Pero Recuerdo que había Un amigo De que él iba En bicicleta Yo llevaba un carro Que de hecho Era prestado No era mío Y ese compañero Pues vivía Algo retirado De la ciudad De Bebetenang A las afueras De la ciudad Y pues uno Como cuando anda Etílico Uno se presta Para todo ¿Verdad? Yo te voy a dejar Le dije en ese momento Recuerdo Vengo y meto La bicicleta La camioneta Que de ahí va Y nos dirigimos A su casa ¿Verdad? Está retirado En una media hora Tal vez Del centro De la ciudad De Bebetenango Hacia donde íbamos a ir Ya de madrugada Dos, tres de la mañana Y Vamos Yo lo dejo En su casa Y yo me regreso Pero como estaba Tan oscuro ¿Verdad? No había alumbrado Público Sino las únicas Luces que se veían Ahí eran Eran las del vehículo Que yo llevaba Entonces Cuando vamos Pues yo voy muy bien El va a la par mía Me va guiando El camino Y todo Pero como Iba yo alcoholizado No recuerdo Por dónde fue Que yo iba manejando ¿Verdad? Yo lo dejo En su casa Y al regresarme Pues ya vengo solo Como no recordaba Yo bien el camino Y como iba yo Ebrio Y ustedes se pueden Imaginar ¿Verdad? Vengo yo Y me cruzo el camino No agarro por otro camino Que de hecho No tenía salida Tenía una salida Pero un gran precipicio En un barranco Y de lo rápido Que iba yo Pues me paso de largo En un pequeño barranco Se podría llamar Pero Afortunadamente En ese momento Pues yo veo Que hay un árbol A la mitad Del barranco Y en ese barranco Voy y estrego La camioneta ¿Sí? Entonces Viene a mi mente Hoy ¿Verdad? De que a pesar De que somos Personas Desobedientes Personas De todo lo que Ustedes se pueden imaginar Todavía Sí En ese momento Dios Siempre me cuido Porque si ese árbol No ha estado ahí Yo me precipito más Hacia el barranco Y yo considero Que hubiera sido fatal Porque A la velocidad Que yo iba Iba bien borracho No le atinaba nada Entonces Yo creo De que tal vez Me hubieran sacado de ahí Pero muerto O quizás Si hubiera sobrevivido Quizás en una pierna Si en un brazo No sé ¿Verdad? Cómo hubiera sido El final De esa noche ¿Verdad? Una noche de tragos Una noche De alcoholismo Y drogadicción Y pues Ese es uno De los tantos ¿Verdad? Porque hubieron varios Accidentes Definitivamente Hubieron varios accidentes Pero el más fuerte Para mí En lo personal Fue ese Porque sí Después Para poder sacar la camioneta Ahí hasta me cobraron ¿Verdad? Y me la jalaron Y todo Y definitivamente Es bastante traumático Porque No solo que era prestada Tienes que pagar Para que te saquen de ahí Una grúa Y pagar los daños ¿Verdad? Del vehículo Entonces Es bastante Bastante Traumática La situación De los accidentes ¿Verdad? Igual Varias veces Pues estuvimos a punto De De la puerta De la cárcel Nos regresaron ¿Verdad? Por lo mismo De andar manejando En estado de ebriedad ¿Verdad? Entonces Ese es uno De los tantos Percances Vehiculares Que tuvimos ¿Verdad? En esa bebetoria Que Pues fue Bastante Traumática En mi vida Personal ¿Verdad? Entonces Yo sé que todos Pues hemos quizás Pasado por alguna De estas situaciones ¿Verdad? Todos hemos pasado Por esto Pero El llamado Hoy Vuelvo a hacer El llamado De que Pues Si todavía Puedes controlar Esta situación O Estás a tiempo ¿Verdad? Pues no manejes Si estás bebiendo O No sé Qué puedas hacer ¿Verdad? Alguna situación Puedes llegar a ser Para que Puedas No puedas caer En ese tipo De percances ¿Verdad? Y que te puedas Alejar definitivamente De la cárcel O de la muerte ¿Verdad? Que es lo más A lo que estamos Expuestos Por estar manejando En estado de ebriedad Así que Pues esa es mi respuesta Mi amigo Giovanni Gracias por la pregunta Muchas gracias Amado Mario Yo voy a llamarle A ese arbolito Una vida Con propósito Cuando venimos Marcados Y predestinados Por Dios Para servirle Como en tu caso Particular Mario Esas no fueron Casualidades De la vida Esa fue Gracia de Dios En tu vida Que te permitió Hoy poder estar Con nosotros Y compartir Porque Allá afuera Hay muchos Que no tuvieron Esa oportunidad Unidad de Dios Muchos Muchos allá afuera Decíamos El carro Ya conoce La casa Que cabrón Soy Que pilas Soy Pero hoy Estando de este lado Entendemos Que es Que es una vida Con propósito Y cuando el Señor Te ha marcado Bendigo tu vida Mario Porque estás Con dos piernas Dos brazos Estás Intacto De tu mente Y con las ganas De salir adelante Y eso yo creo Que debe ser Tu mayor motivación Porque una vida Con propósito Es una vida Que lleva La sabiduría De Dios Y bendito sea Dios Por los que hemos Llegado enteros Porque hay muchos Que no han tenido La oportunidad Ya vemos El ejemplo De esos dos guerreros Que estaban con nosotros Nuestro cirujano Y amigo El doctor Ramírez Que tiene Escaso mes De haber fallecido Por una Una enfermedad Hepática Y ahora tenemos A Rafael Viator Con esa misma Consecuencia Entonces sintámonos Privilegiados Porque nuestra vida Es una vida Con propósito Así es de que Adelante hermanos Seguimos con la Siguiente pregunta Que está a cargo De nuestro Querido amigo Gervin Alfaro Adelante Gervin Gracias Granville Gracias por darme La oportunidad De poder De poder saludar Aquí a nuestro amigo Mario Mérida Quien se encuentra Desde La ciudad De Huehuetenango Hasta allá Mandamos un cordial Salud a todas Las personas Huehuetecas Mario Mucho gusto Aquí Gervin Alfaro Desde Ciudad Perón Te quiero hacer Una quinta pregunta Relacionada A tu relación Nos contabas Hace un momento De que Habías tenido Una relación Pero fue un fracaso Debido La primera La primera Relación De pareja Fue un fracaso A consecuencia Del alcoholismo Inicias una segunda Relación De pareja Mi pregunta Es que tanto Se vio afectada Esta segunda relación A consecuencia Del alcohol Y las drogas Mario Espero tu respuesta Muchas gracias Feliz noche Buenas noches Mi querido amigo Gervin Alfaro Un gusto saludarle Gracias por la pregunta Definitivamente Hoy en día Pues tengo Una Una segunda relación Llevo Aproximadamente Diez años En esta relación Un poco más Duradera ¿Qué les puedo contar De la De la relación Anterior No ha cambiado Mucho No había cambiado Mucho Hoy en día Ya cambió ¿Por qué? Porque pues yo venía Con el mismo patrón De alcoholismo Y Venía con Con la misma Ideología No, no ideología Sino Yo entiendo hoy De que en realidad No se tiene un problema Con el alcohol Sino tenemos Un problema De mentalidad De pensamiento Si tu mente Y tu pensamiento Está mal Esos pensamientos Son los que nos llevan A estar Alcoholizándonos Drogándonos Y pues Y pues nada O sea No Se ha habido Bastante afectada Todavía En mi segundo matrimonio Se ha habido Se ha visto Bastante afectado Por lo mismo El alcoholismo Porque no se había Dejado De beber Recuerdo muy bien De que Lo más En este segundo matrimonio Lo más Lo más Que he podido Permanecer sobrio Son nueve meses Después de esos nueve meses Vengo Y vuelvo a beber Vuelvo a recaer Y de ahí ¿Qué les digo yo? Pues quizás Dejo unos dos meses Sin beber En sobriedad Vuelvo a beber Y hasta 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 enero De este año Así venía mi vida Dejaba unos dos Tres meses En tres meses O cinco meses Uno construye Confianza Construye algo de Las finanzas Se ven muy afectadas Por el Por el tema del alcohol Y pues en esos meses Pues se va recuperando Uno ¿Verdad? Tanto familiar Espiritual Como Monetariamente ¿Verdad? Pero Lo construimos Lo construía En cinco meses Y de ahí En un simple En un día Por decirle algo Por decirles algo Yo lo acababa Todo de nuevo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Definitivamente La ansiedad Las ganas de beber Siempre permanecían ahí Y con una llamadita Que a mí me hacían Pues yo me iba Me desaparecía De mi casa ¿Qué les digo yo? Ocho, quince días Bebiendo Y pues La verdad Les digo Mi segundo matrimonio Ha estado a punto De fracasar También ¿Verdad? Entonces Ustedes se podrán Imaginar De que pues No ha habido O no había Un cambio profundo Todavía en mi vida Pues hoy ya Se empieza A pensar De otra forma Ya Todo lo que Se pasa En el alcoholismo Te hace madurar Y pues Ahí vamos Hoy en día Ahí vamos Poco a poco Definitivamente Volvemos a recalcar Aquellos matrimonios Que hoy se vean Afectados Por el tema El alcohol Hoy es el día Hoy es el día Y hoy tienen la oportunidad Querido amigo Querida amiga Que nos ven De poder Entregarle tu matrimonio A Jesús Entrégaselo Entrégale tu vida Entrégale tu vida Tu sobriedad Todas las mañanas Entrégale tu vida Para que tu día Sea de lo mejor Para que Dios Aleje esa ansiedad Que en mi caso había Una ansiedad terrible Que los que la han pasado Me pueden comprender Que Es una gran desesperación La que se siente ¿Verdad? El poder Estar sin alcohol Sin droga Sin tabaco Entonces Este Definitivamente Se ha visto afectado Mi segundo matrimonio Pero Le doy la honra Y la gloria a Dios Porque él nos ha sostenido Todavía Y pues Ahí vamos Echándole para adelante ¿Verdad? Pero sí No había cambiado Mucho A mí Mucho Mi relación Con el alcohol ¿Verdad? Con mi segundo Matrimonio ¿Verdad? Venía siendo Exactamente lo mismo ¿Verdad? Entonces Sí mi querido Herbin Alfaro Siempre sigue Seguía siendo afectado ¿Verdad? Pero Con la ayuda De Dios Y Con la ayuda De vencedores Y cada uno De ustedes Pues he podido Salir adelante Y ahí vamos Con muchas Veinticuatro horas Más de sobriedad Gracias por la pregunta Mi querido Herbin Muchísimas gracias Mario Quisiera En esta oportunidad Leerles Una cita Bíblica Y lo voy a hacer En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice Romanos 8 28 Y sabemos Que a los que Aman a Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que Conforme a su Propósito Son Llamados Dice Todas las cosas Aún las Buenas Las no tan buenas Nos sirven Para bien Porque hoy Estás aquí Dándote Testimonio De vida De que Cristo Está en tu corazón Y ese anhelo De seguir adelante Va a ir llevándote A que Día Con día 24 Tras 24 Vayamos Alcanzando Esa sobriedad Y dice Romanos 8 1 Ahora pues Ninguna Condenación Hay para los Que están En Cristo Jesús Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha Librado De la ley Del pecado Y de la muerte ¿Qué les parece Amados hermanos? Esto lo dice La Biblia No lo dice Granville Rodríguez Y si lo dice La Biblia Yo lo creo Porque las cosas Viejas pasaron Y aquí hoy Son hechas Absolutamente Nuevecitas De paquete Entonces Quisiera aprovechar Este espacio Y Se me había ido Por alto La verdad Ver Quienes están Conectados En esa Sala de Facebook Y es nuestro Hermano Julito Arriaga Quien tiene A bien Contarnos Ahí De esos Comentarios Que hay En la sala De Facebook Adelante Amado Arriaga Bien Buenas noches Bendiciones De Arriaga Lindo Vivi Ruano Muchas bendiciones Vamos a ver Edward Marroquín Bendiciones Vencedores Un día más Sin alcohol Bendito sea Dios Adolfo Morales Buenas noches Buenas noches Vencedores Muchas bendiciones Un día A la vez Hay un montón De comentarios Hay uno que dice De Ahorita les digo Que es Dice Pablo Avidan Buenas noches Les saluda Pablo Cabrera Los estoy viendo Desde Santa Cruz Del Quiché Y Douglas Movis Saludos grupos Vencedores Dice Del alcoholismo Último Dice Multiempresas Soy Douglas G Soy alcohólico Y adicto Pero Dios Me está restaurando Luis Pernillo Saludos Desde Estados Unidos Fuentes Y valientes Con Dios Somos más Que vencedores Abrazos Para todos En el grupo Feliz noche Y el último Sería Luis González Lamentamos La partida De Rafael Villator Son todos los comentarios Que hasta el momento Hay Y sé que Que seguirán Verdad Y estamos Más que Que bendecidos Porque mucha gente Está bendecida Con tu testimonio Mario Sé que Que van a transformar vidas Solamente mi hermano Dios te bendiga Muchísimas gracias Amado Julito Gracias por estar ahí Al pendiente De esta transmisión Dios te bendiga Sos de gran bendición Para mi vida Y esto sigue Amados hermanos La siguiente pregunta Está a cargo De mi querido Licenciado Carlitos López Vamos Carlitos Adelante Dios te bendiga Mis amigos Tengan ustedes Muy buenas noches Realmente Es muy trillado Pero Se vuelve a repetir Somos actores De la misma película Solo que en diferentes escenas La verdad Mario Ha sido una gran bendición Escucharte Retrocediste mi mente Hacia un montón De situaciones Y Y no nos cabe duda Como decía Granville Que solo la gracia Y misericordia De Dios Es la que prevalece Dentro de nosotros Pero Al igual que yo Muchos también Se estarán preguntando ¿Cómo realmente Conociste Vencedores del alcoholismo? Buenas noches Mi querido Licenciado Carlitos Es un gusto Enorme Poder saludarle A través de este medio Pues Gracias por la pregunta Y sí Como bien lo decía Muchas personas Se preguntan ¿Verdad? ¿Cómo conoces El programa? ¿O cómo conoces A vencedores? Y déjenme comentarles Que desde el fondo De mi corazón Yo estoy Infinitamente agradecido Con Dios Y con vencedores Por haberlo conocido Yo recuerdo Lo conocí Un 31 De De enero Del año en curso Yo venía saliendo De una gran cruda De unos 15 días Quizá En ese mes de enero Yo cumplo años Y yo creo que Por mi cumpleaños Estaba yo en farra Y pues ustedes Se podrán imaginar ¿Verdad? La gran cruda Que yo Pues me La gran goma Que yo me cargaba Y recuerdo Que estaba acostado En mi cama Sufriendo Pasando la goma Pasando el Dejar de beber Porque ya eran Muchos días En bebetoria Y pues entro A mi página A mi Facebook ¿Verdad? Entro a Facebook Voy viendo Voy viendo Cuando de pronto Aparece ahí Vencedores del alcoholismo Hoy se los quiero contar Yo De que para mí Eso fue una gran bendición Y no sé si Definitivamente Es una diocidencia Dios puso Esta página De vencedores En ese preciso momento Porque yo Acostado en mi cama Sufriendo La goma Yo le decía a él Porque así somos El ser humano Así es Solo cuando Necesita Uno le pide A Dios Salud Pero hoy Estamos cambiando Esa Esas actitudes Hay que pedirle A Dios La dirección Y la bendición Haya prueba O no haya prueba Estemos bien O estemos mal Y pues en ese momento Yo vengo Y le pido A Diosito Que me ayude Para poder salir Del alcoholismo Porque ya Eran muchos días De bebetoria Y era muy Fuerte La goma Que yo Tenía en ese momento Y pues nada Aparece la página Vengo y le doy Me gusta Inmediatamente Yo presiono El botón De whatsapp Y me responde Harry Yo le cuento A él Desde el El primer mensaje Yo le pongo A él Lo recuerdo Y le escribo Tengo problemas Con el alcohol ¿Verdad? Y esta es una parte Fundamental Querido amigo Y amiga Que nos están Nos estás escuchando Cuando tú Te determinas O cuando tú Tomas la decisión De aceptar La derrota Ante el alcohol Definitivamente Va a llegar Alguien Que te va a ayudar Va a llegar Esa persona Indicada Que te va a ayudar Que te va A dar Las salidas Si lo podemos llamar De este modo Y pues en mi caso Fue eso ¿Verdad? Yo vengo Y presiono El botón De whatsapp Y de una vez Me manda Hasta Harry ¿Verdad? Por eso es de que Yo a Harry Le tengo mucha estima Lo llevo en mi corazón Igual que a todos Los compañeros De vencedores Y pues nada Viene y me agrega A un grupo A mi grupo número 10 Que le tengo bastante estima A todos mis compañeros Es una Es un cariño muy especial Que 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 se va formando ¿Verdad? Porque Sabemos de que estamos En un mismo sentir Venimos de donde mismo Venimos de sufrir De lo de bar Nos hemos arrastrado Hasta donde ya no Entonces Para mí es un gozo Es una alegría Poder Pertenecer Yo me siento ya Parte de vencedores ¿Sí? Entonces a partir Del 1 de febrero Pues yo me conecto A mi grupo De whatsapp Quiero comentarles De que Definitivamente La experiencia En vencedores Es totalmente Diferente A la que vivía En acá Y yo Yo pertenecí también Al grupo de Alcohólicos anónimos Yo iba quizás Cinco meses Seis meses Me desaparecía Y Pero En alcohólicos anónimos No estoy hablando mal De alcohólicos anónimos Sino que simplemente Alcohólicos anónimos Te enseña A dejar de beber Pero no te enseña El amor de Dios No te enseña El camino Hacia Jesús ¿Sí? Entonces Para mí Estas son dos experiencias Totalmente diferentes Obviamente Alcohólicos anónimos Me sirvió Para Para formar Mi carácter Quizás Y hoy en día Estar en vencedores Ya como una persona Restaurada Empezando en el proceso De restauración No estamos restaurados Totalmente Pero El proceso Ya inició ¿Sí? Y lo que yo quiero dejar En tu corazón Hoy en día Es de que Que aceptes Acepta tu derrota Amigo Amiga No seamos necios Yo sé que a veces Yo les cuento En mi mente Yo guardaba el pensamiento Y decía Yo sé que un día Voy a poder controlar El alcohol Yo sé que un día Voy a poder Tomarme unas dos Tres cervezas Y me voy a ir a mi casa Yo por años Venía Venía con ese pensamiento Y es un pensamiento Totalmente Errado ¿Verdad? Porque uno Como Como Enfermo alcohólico Nunca va a poder Controlar una copa De alcohol Entonces Eso me detuvo A mí El poder Yo aceptar De que tenía un problema Por eso Por eso yo te invito Hoy amigo Amiga Acepta Tienes que aceptar Tu derrota Ya no puedes más Ya no puedes seguir bebiendo O sea Ya no Ya probá Yo probé De muchas maneras Por eso les cuento De que en mi mente Todavía existía La esperanza De poder beber Sociablemente Y eso había quedado Años atrás ¿Sí? Porque cuando iniciamos Definitivamente Quizás somos Algo sociables Dos, tres cervezas Y te vas para tu casa Pero esta es una terrible Enfermedad Progresiva Que cada vez Que tú le Le metes alcohol A tu cuerpo La próxima vez Te pide más Te pide más Y Bien decía Granville Estamos conscientes De cómo iniciamos Nuestra carrera De vetoria Pero nunca Pero no sabemos Cómo vamos a terminar Durante Después de varios años De vetoria Entonces Yo te invito Querido amigo A que le des Like A nuestra página De vencedores Presiona ese botón De WhatsApp Porque estamos seguros Que detrás De esa De esa página Que tú ves ahí Hay un gran equipo Que te podemos ayudar Que te podemos Compartir experiencias Para que tú puedas Acortar Ese gran Ese sufrimiento Que hoy en día tienes Ese sufrimiento Por el cual Ya todos Nosotros ya pasamos ¿Sí? Entonces Date la oportunidad Querido amigo De conocer vencedores Te aseguro Que allá afuera No hay nada bueno Estando en vencedores Estás en puerto seguro Querido amigo Y querido amigo ¿Sí? Así de que Toma la decisión hoy Acepta tu derrota Dale like A nuestra página Y aquí estamos Aquí estamos Un grupo Grande Para poderte ser Muchas gracias Por la pregunta Carlitos Esa es Esa es mi respuesta Muchas gracias Querido Mario Y Bien lo decías Amigo que nos estás viendo Quizá esta sea La última oportunidad Que tengas En tu vida De aceptar Y reconocer Que tienes un problema No sabemos Si vas a tener Esa suerte De salir De esas garras Del alcohol Pero de lo que Sí podemos asegurarte Es de que Si tú dispones Tu corazón Y tu mente Al cuidado De nuestro Señor Jesucristo Todo es posible En el que nos fortalece Y la última Pregunta Está a cargo De tu servidor Granbir Rodríguez Y Es mi querido Mario ¿Qué mensaje Le darías A todos Aquellos jóvenes A todos Aquellos padres A todas Aquellas personas Que están teniendo Por una u otra razón Serios problemas Con el alcoholismo Y la drogadicción Muchas gracias Mi querido Granbir Es un gusto enorme Poderte Tener como Como parte Ya de De mis amistades Porque Han sido pocas Las oportunidades Que hemos platicado Pero cuando Platicamos Siento que Que me transmit Me transmitís Mucha confianza Sé de que Dios Está usando De una manera Muy especial Para poder Poder servir Y definitivamente A eso venimos A servir Una vida de servicio Que Dios Nos ha dado La oportunidad Y Tenemos que aprovecharla Tenemos que aprovecharla Y pues nada ¿Qué les puedo decir Queridos Amigos Que nos están viendo Ya para ir finalizando Con mi Con mi testimonio Pues Para empezar Quiero felicitarte Porque hoy Tomaste la decisión De estar ahí Yo sé de que Muchas veces Pues El enemigo Nos ataca Y nos dice No Hay pensamientos Nos habla al oído Hay pensamientos De que no No me voy a conectar O no sé Qué pudo haber pasado Hoy en día Pero Si hoy en día Estás ahí Es porque Dios Es porque Dios Tiene un propósito Para tu vida Tiene un propósito Tan grande Como el que tiene Para mi vida Porque un día Un 31 de enero Yo conocí vencedores Y hoy Puede ser tu día Querido amigo Hoy puede ser tu día Así de que El mensaje Que yo te dejo Ya para despedirme Es de que tomes Una decisión Tomes una decisión Y que esa decisión Sea El poner tu vida Tu matrimonio Tus hijos Tu familia Al cuidado de Dios Definitivamente Yo por estar En la bebetoria Yo me alejé de Dios Yo perdí fe Perdí la fe Yo pensaba De que ya nadie Me quería Porque definitivamente Por una persona Alcohólica No da ni un centavo Todos nos Nos marginan Todos nos Nos desprecian Entonces Llega el momento Llega el punto Que yo me cansé De eso Yo sé de que Todos somos unos Hombres prósperos ¿Sí? Entonces Te tienes que dar La oportunidad Querido amigo Querida amiga Querido joven Que nos estás viendo ahí Esos matrimonios Que están por Por estar Destruidos ya Hoy es la oportunidad Para que Tomes la decisión Estás a un Estás a un paso De cambiar Toda esa vida De desgracia Toda esa vida De pobreza Toda esa vida Infeliz Todo ese daño Que le hemos hecho A nuestra familia Hoy es el día Toma la decisión Querido amigo Sé valiente Yo sé que cuesta A mí me ha costado Pero Si no se toma Esa decisión Definitivamente El final va a ser fatal Así que Yo en lo personal Quiero agradecerle Muy en especial A todas las personas Que hoy Se conectaron A través de la Plataforma de Zoom A todos los que están En Facebook Les mando un saludo Desde Bogotá A donde quiera Que nos vean Gracias por su Sintonía Y pues nada Vencedores Crece Sí o sí Vencedores Sigue adelante Y estamos nosotros Para servirles Ahí Así que Si tomas la decisión Hoy Dale Like a nuestra página Ponte en contacto En Whatsapp Con nuestros líderes Y definitivamente Aquí vas a tener Aquí vas a tener Una ayuda Que en ningún otro lado La vas a poder tener Porque definitivamente Estamos Tomados De la mano de Dios Y si estamos tomados De la mano de Dios Creo que somos Más que vencedores Así de que Muchas gracias Queridos amigos Por 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 escucharme Yo sé que después De este testimonio Van a haber cambios Tanto en mi vida personal Como en la vida De alguno Que nos escuchó Y Esperamos vernos En una próxima oportunidad Con Con más de nuestro De nuestro proceso ¿Verdad? Porque Esto no No se queda acá Cada vez de que Pues Contamos Nuestra vida Estamos Nos estamos liberando Y eso es muy bueno Para que no Para que no Recaigamos Así de que Te invito también amigo Para que puedas Contarnos tu experiencia Para que puedas Abrirnos tu corazón Pero en especial Que le puedas Abrir tu corazón A Jesús Para que Él entre Y gobierne tu vida Así de que Yo me despido Muy buenas noches Compañeros Gracias por todo el apoyo Y que Dios nos bendiga A todos Felices 24 horas Muchísimas gracias Gloria a Dios Hermanos Nos sentimos muy contentos Muy gozosos Porque sabemos Que este paso Que diste Es un paso Muy importante En tu vida Querido Amigo Mario Mérida Y yo creo Que en nuestra Sala de privilegiados Hay muchas personas Que quieren Felicitarte Hay muchas personas Que quieren Hablar contigo Y dirigirse Y dirigirse a esa Sala de Facebook Así es que creo Que tenemos ahí A mi hermano Y amigo El chaparrito Gervin Alfaro Adelante Gervin Te escuchamos Gracias Granville Gracias Gracias También te mando Un saludo Hasta Hasta el Teocinte Ahí estás ahora O andas al otro lado Mucho gusto Pues no me queda más Pues de que Felicitarte Mario De verdad Que Que abrirlo Su corazón A través De su testimonio Y Que mucha gente Pues lo esté Escuchando a uno Es una muestra Más Más de valor El valor que has demostrado Al decir Hoy no beberé Hoy veinticuatro horas más Hoy Veintiséis de mayo Estás próximamente A cumplir Cuatro meses Si no estoy mal ¿Verdad? De De estar en En abstinencia Y en sobriedad Porque no es lo mismo Una cosa de la otra ¿Verdad? Porque abstinencia Solo es aquel Que deja de tomar Pero el que ya Vive la sobriedad Es aquel que disfruta De ese día a día Con su familia Con sus seres queridos Y Y tú Mario Mérida Lo has hecho bien Y yo te Motivo a seguir adelante Que con la ayuda de Dios Y Y su Espíritu Santo Siempre ahí de tu lado Lo vas a lograr Y vas a Y va a haber un día Que ya no vas a contar Ni los días Ni nada Lo que vas a hacer Un ejemplo De ese testimonio Que realmente Lo que Dios Ha venido Y seguirá haciendo En tu vida Estamos seguros Y conscientes De que vas a ser Un Un obrero Más de esos Que van a A impactar A más personas A través de los De los cambios Que Dios Está haciendo Y que seguirá Haciendo día a día En tu vida Y porque dice Que la palabra Que aquel que empieza La buena obra En nuestra En nuestra vida La va a ir Perfeccionando Cada día Hasta el día Que venga Cristo Por nuestros Por nuestras vidas Así es de que Yo no tengo más Que decirte Mario Que sigas adelante Que le eches ganas Que estos de valientes Dice la palabra Que solo los valientes Arrebatan Así es de que Aquí estamos Los valientes Los que un día Estuvimos ahí En esa tierra De Lodeval Pero que por la gracia Y misericordia De Dios Fuimos alcanzados Con esas cuerdas De amor De parte de Dios Y hoy estamos aquí Contentos Agradecidos Que más podemos decirle O pedirle a Dios Por lo que ha hecho En nuestras vidas Y creo Creo Y así es Que así va a ser Y seguirá siendo Ese Dios Nuestro Padre El que siempre quiere Lo mejor para nuestras vidas Y lo mejor Para nosotros Es vivir bajo Su bendita Y santa voluntad Muchas gracias Gracias Granby Por el privilegio Que me ha dado De dirigirme A las personas A través de De esta Sala de Zoom Gracias Granby Gracias a A vos Mi querido Germín Alfaro Sabes que te aprecio Te quiero mucho Vos sos uno De los responsables De que tu servidor Este aquí En la sala De los privilegiados Y queremos pues Ver si alguien más De los compañeros Quiere saludar A nuestro compañero Y hermano Guerrero Mario Mérida Los micrófonos Están abiertos Gracias Hermano No hay nadie Por ahí Bueno La verdad es que Pues le envío Dele hermano La verdad es que Como decía Carlitos López Cada testimonio Nos Nos marca la vida Definitivamente Tenemos tantas cosas Similares En esta terrible Enfermedad Del alcoholismo Y las adicciones Donde todo ha sido Fracaso Dolor Sufrimiento Pero algo Algo que me sorprende Y cada día El Señor Me da a entender Lo maravilloso Que es este Ministerio De vencedores Es increíble Como esas Conexiones divinas Llegan a marcarnos La vida Porque Que no cabe duda Que esto es obra De Dios El Señor En su misericordia Nos ha puesto Este Este ministerio En nuestras manos Para que nosotros Lo tomemos Y echemos a andar Esa obra perfecta Que es Cristo Jesús Cuando Nos toca Que dar Nuestro testimonio Creo que El Señor Toma el control De nuestras vidas Y cada quien Tiene un testimonio Lamentablemente Nosotros Nuestros testimonios Han sido De mucho dolor Y sufrimiento Pero ahí es donde Nos hemos forjado Y ahí es donde Nos hemos levantado Yo a veces decía Le compartía a alguien El tiempo no cuenta Me viste ayer Me viste Hace un año Me viste Hace una semana No, no cuenta Aquí no es competencia Aquí no es Quién ha caído Quién ha recaído No Aquí es cada mañana Dice sus palabras Uno es su misericordia Lamentablemente Nosotros Con estos espíritus De las adicciones Y el alcoholismo Se marcan Porque cuando tú Ya aceptaste a Cristo Y vuelves a caer Es bien fácil Que cualquiera te señale Porque son pecados Que se ven Son pecados Que están a luz Decía un Un hermano Evangelista Los pecados Que echan humo Y que huelen a chico Eso es cualquiera Los puede señalar Pero Mario Te quiero decir De que Como Granville En su momento Es un testimonio Son testimonios El de Granville Un testimonio muy fuerte Muy duro Admiro a Granville Por eso Sabes que también Te tengo mucho cariño Y te aprecio Y a través de esto Que Dios nos ha permitido Vivir Somos cartas abiertas A todos Los que Ven Y que saben De que nosotros Logramos salir de ahí Que no esperen Tocar fondo Que no esperen Vivir situaciones difíciles Donde se tienen que lamentar Muchas cosas Y créanme Que yo bendigo A mi Señor Por haber aparecido Vencedores A mi vida Vencedores Ha cambiado Mi vida Vencedores Ha sido una etapa Nueva en mi vida Y vivo agradecido Orgulloso De ser parte De este bendito grupo Que Dios me los bendiga Feliz noche Muchísimas gracias Mi querido amigo Y hermano Rodolfo Sabes que también Te quiero mucho Te admiro Y sos fuente De inspiración Para mi vida No sé si hay alguien más Compañeros Que quiera esta noche Felicitar a nuestro guerrero Y amigo Mario Merida A ver adelante hermano Gracias Granville No pues La verdad Te felicito Mario Te felicito Porque a partir de hoy Ya tú eres parte De líderes De vencedores Este es un Este es algo Que después de haber Dado tu testimonio Pues Hoy Están más Que comprometidos ¿Verdad? Hoy Hoy decir por ahí Que dijiste Que está Estamos en procesos No Lo lindo De todo esto Es que cuando nosotros Le abrimos Nuestro corazón Al señor El señor Sana Cualquier Adicción Cualquier adicción El señor No es chapucero Para hacer cosas A medias Yo no comparto Lo que dicen En algunos En algunos Grupos Donde dicen Que el alcohol Es una enfermedad Incurable Eso es falso Dios Él sana Él Erradica Cualquier enfermedad Todo depende De nosotros Porque cuando nosotros Hacemos un compromiso Con el señor Como veo Todos estos hombres Que están comprometidos Me alegra Lo que dice El hermano Rodolfo Me alegra Este varón Porque es un hombre Que Es un hombre Que yo lo conozco Y Y lo veo Lo veo El entusiasmo Y solo Vemos A los A los nuevos Que han entrado Por ahí Hay un jovencito Que se llama Juan Yo le digo Juan Vea el testimonio Del ano Ya lo vi Dice Mire Ya lo vi También Y eso es lo bonito Que Aprovechemos Las redes sociales Las redes sociales Están llenas De De Corrupción De cosas Que no nos edifican Veamos los testimonios Yo Hay un texto Que yo lo recomiendo Que es el de El de Granville Ese testimonio Cuando yo lo oigo Aunque ya Varias veces A mí Me saca las lágrimas Y eso es lo que ayuda A las demás personas A las personas Que Que Se mete a la página Vencedores Y escucha tantos temas Interesantes Que hay Como los testimonios De cada uno De los que Formamos parte De vencedores Así que Siéntete bien Ya no tengas temor Mario De que estás en proceso No Tu adicción Ya fue borrada El señor Ha sanado Esa adicción De Alcoholismo Y de Drogadicción Debemos estar seguros Porque Dios Dios No hace las cosas A medias Así que Te bendigo Y muchas gracias Por esa valentía Porque hoy Te has quitado Un peso de estima Hoy te vas a sentir Liberado Y más comprometido Con vencedores Que Dios les bendiga Amén Somos más que vencedores En Cristo En Cristo Que nos fortalece Hermanos Y bien lo decía Hermano Mario El compromiso Es grande El compromiso Es grande Porque la talla Es dar lo que Por gracia Estás recibiendo Y por ahí Y por ahí Decía No sé si fue Rodolfo No No es saber Llegar No hay que No hay que luchar A ver quién llega Primero Sino Hay que saber Llegar Decía el hermano Vicente Fernández Entonces no No importa en qué lugar Sino lo importante Es resistir Y decirle al enemigo Un round más Vamos para adelante Vencedores No se detiene Vencedores Vamos por más